Arriba, Luz, arriba Alguien me necesita la cor Pero no me necesita la cor Ahora viene Si, mayor Ahora viene otra vaina, coño Coño Es más, déjame ver donde está Ahí 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 Empezamos a la playa Que le gusta a la vaina, coño La calle, una vez que sea Grilo Apenas en el momento Duraste Tú lo sentí Y ahora Ven en el terreno Suntado Suntado Ahora está traslado Grilo de otro cielo Y ahora Tú lo dijiste a la gracia Y ahora De la gracia Pero no me importa Pero no me importa Lo sentí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!